¡Hey! Buenas noches gente, ¿qué tal? Soy Mario y que estamos aquí en un nuevo vídeo de modo carrera con el Rayo Vallecano, chicos. Y bueno, volvemos aquí con nuestro modo carrera con el Rayito. Como veis, vamos primeros de la Liga, chicos. En el anterior episodio, la verdad que fue bastante bien. Ya sabéis que tenemos una mala racha de juego, no en cuanto a puntos, porque ganamos casi todos los partidos, exceptuando ese de la Champions, que empatamos a uno. Pero, bueno, ganamos en Liga 1-0 y sufriendo, menos el último partido que pegamos una pariza impresionante a la Real Sociedad. Ya os acordáis con ese 4-0, bueno, no veo que no sale ahí. Pero bueno, metimos un 4-0 a la Real, un partidazo. Y chicos, estamos primeros a dos puntos del Betis, aunque no aparece ni por aquí el Madrid ni el Barça, algo rarísimo. Pero bueno, supongo que ya irán subiendo poquito a poco. Y lo que tenemos hoy, chicos, es comenzamos con un partido contra el Girona, el cual vamos a simular ya que jugamos en casa. Y para no hacerlo pues tan largo y, no sé, jugar así un partido, como veis, pues el Madrid, perdón, el Madrid, el Girona que ha perdido contra el Tico de Madrid, ha ganado 1-0 a la Real en su casa y ha perdido contra el Sporting. Así que bueno, vamos a simular, chicos, vamos a ver qué pasa. Ya sabéis, luego tenemos un partido de Champions después de este del Girona, que es el partido por el que quiero ir y por eso mismo simulo este, porque quiero jugar el otro de Europa, chicos. Tenemos nuestro tercer partido de la Champions, veremos qué pasa, es contra el Spartak de Moscú. Y bueno, de momento en este partido que vamos ganando 2-0 al finalizar la primera parte, estamos ya en la segunda. Ojo, doblete de Borja, la verdad que hacía bastante que no metía dos goles Borja, bueno, que no metía gol, sinceramente. Esa roja para Oxford, que no podrá jugar el próximo partido, chicos. 4-0, ojo, triplete, hat-trick de Borja. Y bueno, 4-0 contra el Girona, fácil, por eso lo mismo lo simulaba. Y bueno, vamos a por el siguiente partido, como veis es contra el Spartak de Moscú. Ojo con el Spartak, porque el Spartak ganó a Wolfsburgo, así que creo que va primero del grupo, si no recuerdo mal, a no ser que el United ganase al Spartak, que no lo sé, habría que mirarlo ahora, bueno, ahora lo veremos cuando salga ahí la tabla. Sí, efectivamente, el Spartak de Moscú que va primero, así que si le ganamos, le pasaríamos, nos pondríamos con 5 puntos, el Spartak con 4, le ganaríamos por un puntito al Spartak, así que partido importantísimo, si queremos estar primeros de grupo, así que vamos a ver qué podemos hacer contra ellos. Obviamente voy a ir con un equipo titularísimo, aunque bueno, al haber jugado hace tan poquitos días, puede que tengamos algunos jugadores cansados. Y bueno, vamos a ver qué equipo hacemos, chicos, pero vamos a jugar allá. Ojo porque el United jugará contra el Wolfsburgo, vamos a ver qué pasa también en ese partido, muy importante saber qué pasa, así que chicos, sin más dilación, vamos allá con este partidazo contra el Spartak de Moscú, tercer partido en la Champions. Bueno chicos, estamos aquí en nuestro campo, nos toca recibir al Spartak de Moscú, estamos en nuestro tercer partido en Europa, chicos. Un equipo que de momento va primero del grupo, un equipo que ha ganado al United, perdón, al Wolfsburgo, y que ha empatado contra el United, así que no es moco de pavo, un equipo difícil, un equipo ruso, que bueno, a lo mejor no tiene toda la técnica del mundo, pero vamos, cojones, yo os digo yo que va a tener, y muchos. Así que, para nada, creo que vaya a ser un partido fácil, y bueno, esperemos llevarnos este partido para ponernos primeros de grupo, chicos. Aquí tenemos unas primeras ocasiones, iba a tener Boga, el tiro que se iba desviado, pero era una muy buena ocasión. Y ojo con esta jugada, porque Borja, que era tocada para banda, la conseguía tener Bangura, Bangura hacía el pase punto para Borja. Ojo, ese primer control buenísimo de Borja, y como Borja remataba a portería, donde el portero no podía hacer absolutamente nada, chicos. La jugada era buenísima, como abría Boga, como se iba luego hacia el medio, el movimiento era perfecto, y como Bangura le conseguía ver, hacía el pase atrás, chicos, aquí lo vais a ver perfecto, como Bangura la veía, y el primer control, con este control, es que se va de toda la defensa, o sea, con ese control, es medio gol, básicamente. Y luego aquí el tiro era imparable para el portero, sí que es verdad que es por el primer pago, pero va fuertísimo, y ahí el portero pues no podía hacer absolutamente nada, chicos, el partido que continuaba, minuto 27 de partido, Renato Tapia con el balón, el pase largo que era para Borja, Borja que tenía una ocasión buenísima, pero el portero se la conseguía atajar, llegaba Bangura, y el portero finalmente cogía ese balón, chicos. Estamos ya acabando la primera parte, y Bangura que ponía este centro el segundo palo, y quien aparecía por ahí, sí, 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 otra vez Borjita, chicos, doblete, ojo con el partido, bueno, con el episodio de Borja, que lleva unos episodios sin marcar, y en este ya lleva 5, o sea, 3 goles en el anterior partido que hemos simulado con el Girona, y ahora 2 en este contra el Esparta, que además este, un auténtico golazo, sobre todo por el centro de Bangura, muy bonito, pero ojo porque llegaba el minuto 84, chicos, y el Esparta que está apretando muchísimo, conseguía tener esta jugada, el balón que se quedaba ahí muerto, y remataba a placer el jugador del Esparta de Moscú, una auténtica pena, la verdad que nos tocaba sufrir los últimos minutos, porque estaba presionando muchísimo, ya os he dicho que no va a ser para nada un partido fácil, y la verdad que, pues con este gol se ponían las cosas difíciles, aunque quedaba poco de partido, chicos, y conseguíamos aguantar hasta el final, nos llevábamos este partido sufriendo, pero nos lo llevábamos 2 a 1, chicos, que es lo importante, nos llevábamos los 3 puntos, nos ponemos primeros del grupo en la Champions League, así que perfecto, la verdad que partido sufrido, pero partido ganado, que al fin y al cabo es lo que importa, así que, bueno, buen partido sobre todo de este hombre, 3 tiros, 2 goles, impresionante Miguel Borja. Bueno, pues después de este partidazo, sobre todo muy complicado, espectacular el partido de Borja, la verdad que 3 tiros, 2 goles, además 2 goles bastante bonitos, bueno, el primero no tanto, a lo mejor, sí por potencia, pero el segundo sobre todo, un centro perfecto el segundo palo, y cómo consiguió meter ahí la cabeza para meterlo, nos lo puso muy difícil el Esparta, que en la segunda parte, la verdad que lo pasé fatal, o sea, empezaron a presionar de una manera increíble, y me ha costado muchísimo sacar el balón desde atrás, bueno, jugado, o sea, casi no toqué balón en la segunda parte, básicamente, y bueno, ya visteis, luego consiguieron ese gol, bueno, un poco de fortuna, ¿no?, la Fon que la para, y se queda ahí el balón un poco, bueno, dividido ahí, suelto, y vuelve a rematar y mete gol, y los últimos minutos fueron de infarto, o sea, nos podríamos haber ido con un 2 a 2, empatar, pero finalmente nos llevamos la victoria, cosa que es bastante importante, porque nos ponemos primeros de grupo. No sé qué ha hecho el Manchester contra el Wolfsburgo, así que voy a intentar mirarlo, Liga de Santander no, Copa de España tampoco, Copa de Europa, Copa de Campeones, vale, aquí, octubre, noviembre, ok, ¿dónde estamos? Estamos en octubre, vale, Spartak de Moscú 2-1, vale, el United, ojo, ha ganado al Wolfsburgo 2-1, así que ahora mismo estamos, Rayo Vallecano primero, United segundo, Spartak tercero, y Wolfsburgo el último del grupo, si no veo mal, así que, de momento, vamos bien en Europa, en la Liga, pues de momento también vamos bien, vamos los primeros, pero tenemos un partido contra el Sporting en su casa, así que chicos, vamos a ver qué pasa, vamos a jugar allí en el campo del Sporting de Gijón, y vamos allá. Bueno, estamos ya aquí en el campo del Sporting de Gijón, nos enfrentamos a ellos, la verdad que puede parecer a priori un partido fácil, pero sinceramente creo que no tiene nada de fácil, aunque como vemos el Sporting va el penúltimo, chicos, el Barcelona que va, el octavo, el Madrid, el séptimo, la verdad que no han comenzado muy bien los dos, pero bueno, una de las primeras ocasiones que vamos a tener por aquí iba a ser para nosotros, iba a tener por aquí Lins por banda, pero el portero la conseguía parar, chicos, y en esta jugada, Ambrose que se intentaba ir del defensa, y el entradón de Jorge Mere, que era, bueno, terrorífico sobre Ambrose, la verdad que totalmente a destiempo, cuando ya se había regateado Ambrose, la verdad que podría haber sido roja, pero bueno, el árbitro decidió amonestarle simplemente con la amarilla, y ahí iba Pirlo, iba a tirar el penalti, y obviamente, pues que no iba a fallar, Pirlo que se le daba muy bien estos tipos de tiros, bueno, ya sabéis que digo Pirlo, porque Urso, pues es la regente de Pirlo, le podemos llamar Urso, le podemos llamar Pirlo, da igual, es lo mismo, chicos, a fin y al cabo, pero bueno, Urso que conseguía meter el primer golito 0-1, las cosas que se nos ponían bien, además un gol tempranero, un fallo catastrófico ahí de Jorge Mere, una entrada totalmente a destiempo, y aquí, chicos, que vamos a tener otra muy buena jugada, que se la pasaba a Moreno, Ambrose que jugaba con Urso, y finalmente no conseguíamos finalizar esta jugada, se nos iba al balón un poquito largo, y aquí, Lins, que seguía por banda, estamos ya en la segunda parte, conseguía poner este tiro para Ambrose, y Ambrose que se le quedaba al balón a Urso, pero no conseguíamos meter otra vez el tiro, la verdad que estamos atacando muy bien, estamos jugando bastante bien, y el Sporting también tenía sus ocasiones, en definitiva tenía esta, que fallaban, la verdad que fallando estas ocasiones, pues no puedes permitirte ganar un partido, chicos, pero en el 83, ojo con lo que hacía el Sporting, porque el balón iba al palo, pero llegaba otro jugador del Sporting, que sí, nos empataban el partido en el 84, nos metían el 1-1, esto era catastrófico, porque obviamente íbamos ganando todo el partido, y con esta jugada de mala suerte, de, bueno, de suerte para el Sporting, de mala suerte para nosotros, pues nos empataban el partido, chicos, pero el rayo nunca se rinde, y Pulisic que seguía por banda, nosotros que seguíamos intentándolo, el balón que no conseguíamos centrarlo bien, la conseguía pillar por aquí, un jugador de nuestro equipo, Pulisic que conseguía meterse a Bruno al medio, Kini que la pasaba para Stark, que estar para ambos, y ojo con ambos, con ese zapatazo, chicos, increíble el golazo, en el 90, bueno, en el 90, no en el 93, o en el 92, no sé qué minuto era, pero conseguía ponernos el 1-2, jugar a buenísima, el control de Ambrose, es maravilloso, es que ese control, es como el de antes de Borja, es medio gol, o sea, hacer un buen control en el área, chicos, es medio gol, y con esta jugada, con la de Borja, es que se muestra totalmente, y luego el tiro de Ambrose, perfecto, al palo, imparable para el portero, chicos, y Ambrose que nos daba la victoria, bueno, dos partidos sufrimísimos, la verdad, uno lo ganamos gracias a Borja, el otro ganamos gracias a Ambrose, con esas dos jugadas increíbles, por parte de ellos, así que, muy bien, súper contento, en este episodio, por los dos delanteros que tenemos, lo están haciendo bastante bien, ahora, así que bueno, partidazo de este contra el Sporting, partidazo contra el Spartan Demos, y nos llevamos otros tres puntos más, para la liga, seguimos primeros, así que, perfecto partido para nosotros, chicos. Bueno, qué decir de este partidazo contra el Sporting, la verdad que, nos pusimos por delante con ese gol, pero luego, las cosas se pusieron muy difíciles, en la segunda parte, pero no porque jugáramos nosotros mal, sino por la presión del Sporting, y, no sé, después de que se nos metieran ese gol, de pura potra, porque no es otra cosa que suerte, ese gol, como le cae el rebote ahí, para que rematen, o sea, no sé, cambiamos el chip totalmente, y en esos seis minutos, luego el gol de ambos, fue como súper épico, ahí en el último minuto, no sé, la verdad que fue un partido de infarto, igual que el de antes, contra el Spartan, que ahí sufriendo hasta el final, pero bueno, la verdad que nos llevamos la victoria, que es lo importante, seguimos ahí arriba, chicos, y ahora se nos viene la Copa del Rey, y ojo, porque debutamos en la Copa del Rey, contra el Valencia, nada más y nada menos, pero eso chicos, será en el próximo capítulo, así que espero que este os haya encantado, espero que os lo hayáis pasado muy bien, ya sabéis que os podéis suscribir, y espero veros en siguientes vídeos, chavales, ¡Adiós!